El bulldog es un perro que yo no te lo recomiendo, es un perro que tiene mucha adrenalina, tira de ti, tira de ti, tira y tira porque le puede la adrenalina y luego te babea, te suelta las babas en el sofá y ronca, es un perro que ni para adentro ni para afuera de la casa. ¿Tú conoces algún bulldog? Alguno ha visto, sí. Ahora, ¿tú quieres un perro bueno, un perro chico, gracioso? El yorsai, el yorsai, estamos hablando del yorsai en hembra, el yorsai en hembra porque el yorsai es macho, es que no se entiende ese perro macho. No, no. No es una perra buena, juguetona, que está contigo, nada más que quiere estar a tu lado, pero ahora se pone la calle pa'lante, calle pa'lante, ya puedes ir tú detrás de ella, gordi, 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 la gordi no vuelve, la gordi cuando menos te lo espera está detrás de ti. ¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿Te buscas? Bien. Ahí, 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 cuando le conviene. Ahora, un perro bueno, un perro pa' toda la vida, un perro de esos buenos, 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 un perro comprometido contigo, fiel. El mejor compañero, un San Bernardo, el San Bernardo tienes tu perro pa' toda la vida. Un hábito que le pone los barquitos y van en busca de la gente pa' salvarlo, que lástima. Eso es un buen perro.